Hemos atendido en este centro de San Juan más de 10.000 pacientes al año. Hemos proporcionado esa atención médica especializada en las terapias respiratorias tan importante. Y además es que contamos con nuestro equipo de más de 50 profesionales. Hoy es un día especial para el INDE. Hoy cumplimos 10 años justo. Un día como hoy inauguramos este centro en 2013. Este centro de CAIDER de atención integral de enfermedades respiratorias. Fue un cambio de modelo muy importante para la prestación de terapias respiratorias. Cambiamos por completo el modelo asistencial. Más centrado en lo que era la atención integral al paciente. La atención más personalizada. Con la creación de las consultas de enfermería específicas para promover y fomentar la adherencia al tratamiento. La educación de la salud. Con la recogida de datos y parámetros para luego poder traspasar esa información a través de nuestras plataformas a los servicios de neumología. Poníamos en marcha todo lo que es las escuelas de pacientes de sueño. Las escuelas grupales de estudios. El INDE ha demostrado también, junto con todos los profesionales, con todo este equipo, estar con y para los pacientes, siempre apoyando en todas las iniciativas. No podemos más estar agradecidos a la empresa, al funcionamiento de la dirección territorial. Y desde luego a todos los que estáis compartiendo con nosotros en estos momentos como representantes y como esos 50 o 60 mil pacientes que tenemos en la provincia de Alicante o más con terapias respiratorias domiciliarias que han llevado la tecnología al domicilio. Yo creo que el SEBI ha hablado mucho de paciente, que realmente es el beneficiario de todo esto. Y lo que se ha creado aquí es un modelo de trabajo colaborativo, yo creo que impresionante, y que debiéramos exportar a otros foros y a otras patologías. Gracias por ver el video.